Ayer no me preocupaba nada y en sus brazos descansaba ¿Cómo iba a imaginar? Se fue sin decirme una palabra ¿Para qué sirvió decirle tantas veces que la amaba? Se fue con ella el aire y la luz Mis ganas de amar Y es que ya no puedo más Porque siempre me pierdo con tu recuerdo Sabe más mío solo intentar olvidar tu amor No sentir dolor Obligarme a perder tu calor Porque muero por dentro Fijo y me miento Desaparezco por ti Y el dolor No desaparecerá Porque he perdido esta batalla Donde solo yo luchaba Fui un ciego y nada más Tal vez cura el tiempo las heridas Que dejaste en mi vida Que marcaste en mi alma Se fue con ella El aire y la luz Mis ganas de amar Y es que ya no puedo más Y es que ya no puedo más Porque siempre me pierdo Con tu recuerdo Sabe más frío Solo intentar olvidar tu amor No sentir dolor Obligarme a perder tu calor Porque muero por dentro Fijo y me miento Desaparezco por ti Y el dolor No desaparecerá No desaparecerá No desaparecerá No desaparecerá No muerá Porque muero por dentro Fijo y me miento Desaparezco por ti Desaparezco por ti